Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a las breves de la zona de este martes. Mi nombre es Carmen Martínez y te presento la información más relevante. Los tamidos contagios entre personas en una misma localidad ya iniciaron. No más contagio por extranjeros, ahora es entre mexicanos. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha anunciado esta mañana acciones para contener el COVID-19, que tiene más de una quinta parte de la población mundial recruida en sus casas. Y sí, supone más encierro, menos actividad económica en un entorno que de por sí ya es adverso. Apenas anoche, el doctor y también vocero del gobierno federal para el tema del COVID-19 anunció que México acumula cuatro defunciones por esta enfermedad. Además, ya son 367 casos confirmados, 1.865 descartados y tienen en estudio 826 casos sospechosos. Actuemos con prudencia, sin desesperarnos, sin apanicarnos, con la firme convicción de que tenemos muchas fortalezas. Un ataque armado en el oasis de la Cruz dejó un saldo de dos muertos, cuatro heridos y varias personas más atendidas por crisis nerviosa. Horas más tarde, ocurrió otro ataque en Negro Bar. Con esta, se suman seis agresiones en lo que va de este 2020 en restaurantes bar, bares o centros nocturnos situados en los municipios del Corredor Industrial de la zona sur del estado, que en suma han dejado sin vida a 19 personas y 40 lesionados de bala. En 2017, ocurrieron cuatro ataques en la zona de La Javajío e Irapuato, que tuvieran un saldo de 16 muertos y 10 heridos. En 2018, ocurrieron tres ataques en Salamanca e Irapuato, que dejaron un saldo de 10 muertos. En 2019, ocurrieron ocho ataques armados, con un saldo de 28 muertos y 14 heridos. En lo que va de 2020, se suman seis ataques armados, con 19 muertos y 40 heridos. Con la ausencia de la bancada del PAN y el regidor Armando Alonso Olivares, el ayuntamiento de Salamanca votó por mayoría simple la destitución del contralor Miguel Enrique Cordero Saucedo. La sesión privada se realizó alrededor de las 9 de la mañana de este martes. Luego de una hora de exposición, se votó la salida del contralor. Desde el pasado 14 de febrero, el cabildo de Salamanca, encabezado por la alcaldesa Beatriz Hernández, intentó destituirlo. Sin embargo, hasta ahora no había logrado los votos necesarios. Sobre la destitución, el contralor Cordero Saucedo dijo en la entrevista que aún ha sido notificado del tema. Quédate pendiente de nuestro contenido en zonafranca.mx y no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. Más tarde ve la información que te presenta Bania Jaramillo y te recomendamos seguir las indicaciones de prevención para infecciones por coronavirus.